Hola que tal, te habla el ingeniero Ángel Suárez, este video trata acerca de un ejercicio resuelto de tiro vertical donde vamos a determinar la velocidad inicial, el ejercicio expresa lo siguiente, desde un edificio de 25 metros Pedro lanza un objeto verticalmente hacia el piso, determina la velocidad inicial del objeto, como datos tenemos lo siguiente, tenemos que la altura del edificio es 25 metros y tenemos que como Pedro lanza el objeto hacia abajo va a actuar lo que es la gravedad, la acción de la gravedad, por lo tanto vamos a utilizar la aceleración de la gravedad, la cual me expresa que es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y en función a eso vamos a determinar la velocidad inicial, para el movimiento de tiro vertical de los cuerpos existe una fórmula de velocidad inicial, la cual me expresa lo siguiente, velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de dos veces la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura, yo tengo la aceleración de la gravedad que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y tengo la altura que es 25 metros, pues sustituyendo tenemos velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 25 metros, 9.81 multiplicado por 25 es igual a 245.25 y metros con metros es igual a metro cuadrado, por lo tanto velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 245.25 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, 2 por 245.25 es igual a 490.5 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, es decir que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 290.5 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, entonces aquí yo tengo la raíz cuadrada a lo cual yo le voy a sacar raíz cuadrada al metro cuadrado y a segundo al cuadrado y además a 490.5, entonces la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro es metro y la raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo y la raíz cuadrada de 490.5 es igual a 22.14, es decir que la velocidad inicial es igual a 22.14 metros sobre segundos, por lo tanto Pedro lanza un objeto verticalmente hacia el piso con una velocidad inicial de 22.14 metros sobre segundos, y bien hasta aquí es nuestro video de un ejercicio resuelto de tiro vertical, donde determinamos la velocidad inicial, si te gustó el video dale a me gusta, si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé, no olvides compartir este video y suscribirte, recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros, bendiciones y hasta la próxima. ¡Gracias!